¿Qué es la falta de objetividad y imparcialidad de ese informe? A nosotros no nos extraña el Partido Comunista de Venezuela esta situación, porque así como en otros casos, también lo hemos dicho, estos organismos, y este informe confirma eso, estos organismos del sistema de Naciones Unidas, en lo esencial, son instrumentos a favor de la política hegemónica que desarrolla Estados Unidos en el mundo, y particularmente en este caso hacia América Latina y el Caribe. Entonces, de lo que se trata este informe y a lo que se presta la doctora Bachelet es a contribuir a fortalecer un expediente en favor del escalamiento de la agresión contra Venezuela, de crear condiciones para una mayor injerencia en los asuntos internos de Venezuela, creando condiciones para una salida violenta favorable a los capitales monopolistas estadounidenses y europeos. Entonces, contra eso nosotros nos batimos y estamos denunciando en el mundo el carácter, el contenido de este informe, que no es más que la consolidación de una política integral contra la soberanía, contra la soberanía, contra el derecho a la autodeterminación del pueblo venezolano. La doctora Bachelet se ha prestado a esto porque, en esencia, su posición ideológica y política le hace posible esto, porque la doctora Bachelet, que fue presidente de Chile, nunca ha promovido la independencia y la liberación de Chile, sino mantener a ese país bajo el control del sistema imperialista mundial dominado por los capitales imperialistas estadounidenses y europeos y las decisiones políticas, tanto en Chile como ahora, ocupando un cargo de tanta importancia, obedece a eso. Entonces, no nos debe extrañar para nada, sino que debemos desmontar todas las mentiras que allí están escritas o las medias verdades y las manipulaciones que obedecen a la concepción de para qué sirve ese informe. Ahora, nosotros, así como planteamos esto, también decimos lo siguiente. En Venezuela, como en todos los países capitalistas donde hay estados burgueses, se violentan los derechos humanos, los derechos humanos del pueblo trabajador venezolano. Ahora, cuando hablaba de la violación a los derechos laborales, de las prácticas de criminalización, judicialización contra trabajadores, contra dirigentes obreros, esas son violaciones a derechos humanos, a los que, por cierto, no se refieren estos informes, porque para estos organismos no importan los derechos humanos de los trabajadores y del campesinado, sino de los activistas al servicio de las políticas de la derecha proimperialista. Pero nosotros sí queremos decir que es muy importante que se investigue a fondo, profundamente y ampliamente, la situación de los organismos de seguridad del Estado en Venezuela, porque han venido sucediendo situaciones, no de ahorita, de hace ya un buen tiempo, pero últimamente ha habido algunos casos muy escandalosos, como la muerte del capitán de Corbeta Costareo, y la detención en extrañas circunstancias, no aclaradas todavía, del profesor José Ramón Rodríguez, y otras situaciones. Continuamente, organismos de seguridad le sirven a los terratenientes contra los campesinos, continuamente organismos de seguridad son usados por los patronos contra los trabajadores, muchos de ellos son sacados, esposados de los centros de trabajo por enfrentar a los patronos ante violaciones a los derechos laborales, y bueno, nosotros lo que observamos es que hay una descomposición profunda en estos organismos, que es propio de la crisis, la crisis profunda del capitalismo dependiente y rentista, que al no tener una salida revolucionaria por la cual nosotros estamos luchando, se producen todas estas situaciones de descomposición generalizada, pero que de manera muy particular, la descomposición en los organismos de seguridad del Estado la sufren nuestro pueblo, la sufren el campesinado, incluso potencialmente es una amenaza contra los revolucionarios y revolucionarias, incluyéndonos a nosotros, incluyendo incluso a militantes del PSV, sectores revolucionarios consecuentes de base. Ha habido denuncias de detenciones de dirigentes comuneros por defender una empresa de manos del Estado, luego no hay ninguna explicación y luego no hay ni autocrítica, ni revisión, ni sanciones. Ah bueno, se produjeron detenciones de varios oficiales, en el caso del capitán de Corbeta, por el escándalo político, pero nosotros planteamos que no se trata de que hay que esperar un escándalo político para que sean detenidos algunos, que cometan o posiblemente hayan cometido una situación de violación a los derechos humanos, sino que hay que hacer una revisión exhaustiva de la situación de estos organismos de seguridad del Estado y producir los cambios profundos que sean necesarios y sean llevados a la cárcel todos aquellos que violentan los derechos de nuestro pueblo, los derechos humanos, más allá de que sean al pueblo y a los revolucionarios y revolucionarias.